Paso a paso de préstamos quirografarios. Solicítalo siguiendo estos sencillos pasos. Ingresa a www.bis.fin.c y escoge la opción Préstamos quirografarios. Da clic en Solicitar préstamo e ingresa tu número de cédula y clave del IES. Selecciona tu rol de usuario. Afiliado, jubilado, pensionista, viudez, zafrero temporal. Selecciona la opción Crédito nuevo. Y el tipo de crédito al que deseas aplicar. Selecciona la opción Normal, Pensión alimenticia. Revisa el formulario de actualización de datos y aprobación de condiciones y da clic en Aceptar y continuar. Verifica la información de precalificación y da clic en Aceptar y continuar. Escoge el monto, plazo y tabla de amortización, alemana, francesa y da clic en Calcular. Presiona Ver la tabla de amortización y escoge el destino de crédito. Ingresa el código OTP enviado al correo electrónico registrado y da clic en Aceptar. ¡Listo! Tu solicitud de crédito ha sido generada. Recuerda que tu crédito será desembolsado en tu cuenta bancaria registrada en máximo de 48 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!